Con información y jabón, así luchan contra el ébola unos 30.000 voluntarios en Sierra Leona. Desde el viernes visitan a la población confinada en sus casas por orden gubernamental y alertan de posibles casos no declarados de la enfermedad. La medida, criticada por algunas organizaciones internacionales, pretende contener la expansión del virus. El secretario general de la ONU afirma que cada día que pasa muere y se infecta más gente y las exigencias de respuesta y contención se multiplican exponencialmente. Para tener la crisis bajo control, todos vamos a tener que trabajar de maneras poco ortodoxas, romper barreras y dar lo mejor que cada uno de nosotros pueda. La rapidez es esencial. La epidemia se ha cobrado la vida de más de 2.600 personas en África Occidental. La comunidad internacional sigue movilizándose para frenar el brote. Alemania y Francia preparan un puente aéreo para transportar ayuda de emergencia a las naciones afectadas.